Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Soy el capellán Héctor Carlos Díaz y esto se llama Contacto. Vemos con mucha frecuencia la enorme distancia que hay entre la lista de cosas que quiero hacer y las cosas que hago. Es decir, separo el querer por un lado y el hacer por otro. Entonces, parece ser que nos trampeamos a nosotros mismos como si nos traicionáramos a nosotros mismos, haciendo que esa lista siempre tenga una pared que lo frena. Decimos, ¿cómo me gustaría o quiero arreglar mi casa? Tengo una gotera ahí, el techo está, cada vez que llueve y escucho los truenos y ya empiezo a pensar en que va a caer la gota por ahí y ya el mueble se va a arruinar o el piso o si hay una alfombra o lo que sea, va a quedar humedad. ¿Cómo quiero esto, lo otro? Pero inmediatamente parece que desde adentro y usando todas las circunstancias de afuera, sí, pero lo que aumentaron los precios de los materiales de construcción es que no tengo tiempo, ahora tengo otras prioridades y qué sé yo. Y note que la excusa en realidad es una pared para no pasar del querer al hacer, nada más que eso, es una excusa. La excusa va generando un obstáculo imposible muchas veces de pasar porque la persona se acostumbró del vamos, desde que empezó a tener sueños y proyectos, a ponerle un freno a todo. Quiero cambiar la motito, ya tiene sus años, ha dado su mejor vida, pero quiero cambiarla. Ah, no, pero las que vienen ahora no tienen ese motor, este, esto es así, estas marcas chinas armadas acá no me interesan, después te persiguen con las cuotas y si me llevo a atrasar. Empieza una elucubración ahí media extraña para otra vez, con alguna excusa, pararle el sueño y no dejar que algo pase de lo que quiero al hacer. Como que querer es un sueño utópico y hacer una realidad demasiado fea como para meter alguno de los sueños. Entonces noten que la Biblia habla al revés de esto. La Biblia dice en el libro de Filipenses que Dios produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Repito, Dios es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, dice el libro de Filipenses, si usted es habitual a leer la Biblia en su capítulo 2, versículo 13. Entonces quiere decir que Dios es el que produce ambas cosas y lo produce, dice, en la misma medida, querer y hacer por su buena voluntad. Yo no creo en un Dios que produzca en nosotros un enorme quiero y un poquito hago, ni tampoco mucho hacer sin tener ningún sueño que alimente ese hacer. Dios es el Dios de los equilibrios, Dios es el Dios del orden, según lo que dice la propia palabra de Dios, la propia Biblia. Y en la práctica hemos visto enorme cantidad de veces que todas las veces que en nosotros se enciende un algo por hacer algo, se produce ese hacer porque junto con ese querer parece que vienen las llaves que abren las puertas a los recursos, a las ganas, al tiempo, a exactamente todo eso que se necesita para poder transformar algo desde esa caja de lo que quiero a la caja de lo que hago. Al ser algo que se produce con la voluntad de Dios, siempre va a ser bueno, agradable y perfecto. El libro de Romanos, en su capítulo 12, dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, si Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, entonces yo mezclo todo en esta teología práctica que es la que yo quiero compartir con usted y me doy cuenta que todas las cosas que Dios impulsa en mi corazón siempre van a tener el condimento y la puerta abierta para que se transformen en cosas hechas. Querer y hacer a la visión de Dios en su voluntad para mi vida es el mismo trámite. Entonces, de una manera muy interesante, Dios me va haciendo crecer cuando voy comprobando su buena voluntad porque siempre que quiero algo, siempre lo hago. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Al achicar esa distancia, otra vez la famosa grieta, entre lo que quiero y lo que hago, lo que se produce es un permanente crecimiento porque voy confiando no en lo que yo quiero y me esfuerzo por hacer, sino en lo que Dios inspira para mí y veo como Dios va abriendo puertas y me doy cuenta que Él va empujando mi querer hacia el hacer porque cuando junto querer y hacer compruebo que eso es bueno para mí. ¿Se entiende lo que quiero decir? Cuando yo tengo el sentimiento de que quiero, siempre Dios lo complementa con la oportunidad de hacerlo. Porque ese no sería un Dios demasiado perverso. Imagínese usted que Él nos dijera, voy a llenar tu corazón de cosas que quieras pero nunca voy a abrir la puerta para que lo puedas hacer. Nunca te voy a dar la llave para que abras el camino, para que desarrolles eso que tenés puesto. Como segundo tema, si Dios pone el querer como el hacer, quiere decir que Él considera que eso que influye en nosotros, que inspira, en términos de la Biblia, nosotros tenemos la capacidad de hacerlo. Si no, tampoco sería justo que Dios me diera a mí un deseo que fuese imposible de cumplir. ¿Se entiende? Sería un Dios hasta cruel, y se ríe desde el cielo diciendo, te voy a poner un montón de cosas que jamás vas a poder cumplir. Nunca vas a hacer esos deseos. Eso se parece más a la imagen de un diablo que a la imagen del Dios bondadoso que yo tengo a través de lo que dice la palabra. Entonces, fíjense qué interesante. Dios junta el querer como el hacer en el mismo plano. Es Él el que lo produce por causa de su buena voluntad. Cuando yo vivo esas dos realidades juntas, quiero y hago, compruebo que viene de parte de Dios y forma parte de la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Pero aparte, para querer y hacer, Dios me da la capacidad para las dos cosas. Para tener un corazón abierto a querer cosas que hagan que mi vida se perfeccione, que mi vida cambie, que realmente encuentre el rumbo que necesito en esos deseos, pero también la posibilidad de hacerlo. Durante mucho tiempo, yo le pedí a Dios que de alguna manera mezclara dos cosas que yo quería hacer. Era, una, viajar. Me encanta. En mi provincia, en San Juan, se dice a los que son muy viajeros, le dicen pata de perro. En España también se dice así. Inclusive hay un programa que se llama Pati Perro. Y hay gente que viaja para acá y muestra fotos y hace documentales de ciudades y cosas así. En San Juan decíamos lo mismo. A mí me encantaba viajar. Y con mis hijos íbamos a predicar a una iglesia, a la otra, y salíamos de vacaciones. Íbamos y veníamos. Nos gustaba mucho salir. Y queríamos, y la felicidad más grande era cuando se pegaba a ese sentido, al segundo deseo que era enseñar. A mí me encanta enseñar de la palabra de Dios, me encanta hacer que la palabra de Dios sea algo práctico. Entonces, fíjese, al paso del tiempo, a mis cincuenta y tantos años, Dios mezcla las dos cosas porque con el tema de capellanía, que ese es mi trabajo principal, viajo un montón de kilómetros por semana, casi 800, y me paso enseñando la palabra todos los días. Ahora, yo he visto que hago mucho mejor ese trabajo que todos los otros que en mi característica de pastor podría tener. Dios me puso en las capacidades para hacer que el querer y el hacer, por su buena voluntad, fueran dentro de las capacidades que Él mismo puso en mí. Así que fíjese qué interesante. Anote y revise cuántos querer usted mismo está levantando la pared para que no pasen nunca del querer hacia el hacer. Fíjense cuántas cosas hemos dejado en el camino por una cuestión de excusas. Porque la Biblia dice, y usted lo va a comprobar, que Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Si yo doy vuelta el versículo, digo, la buena voluntad de Dios ha puesto en vos un deseo tan fuerte de hacer cosas y tiene el manojo de llaves listo para abrir todas las puertas para que ninguna de esas cosas, inspiradas por Dios, se quede en tu vida como un deseo que nunca se cumplió. Revise el cajón de los deseos. Es muy posible que estén las llaves que abren todas las puertas para todo lo que usted puede hacer en su vida, en favor de suyo y de su familia. Dios le bendiga. Lo espero a la próxima. Soy el capellán Héctor Carlos Díaz y le agradezco mucho compartir este tiempo. ¡Gracias!